Yo tenía una chiquita, bonita como una flor, con un lunar en la boca, y labios como un bombo. Yo le dije a mi chiquita, nena vamos a pasear, y nos fuimos caminando hasta el gran parque central. Allí quiso mi chiquita, enseñarme a me a besar, y a bailar el nuevo ritmo, que se llama Guapacha. Con mi chiquita empecé a bailar, el nuevo ritmo del Guapacha. Guapacha, Guapacha por millares, bailen, cosen, vi Guapacha. Con mi chiquita empecé a bailar, el nuevo ritmo del Guapacha. Bailen, 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 mi Guapacha. Guapacha, Guapacha, vi Guapacha. Con mi chiquita empecé a bailar, el nuevo ritmo del Guapacha. Guapacha, 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 mi Guapacha. Bailen, cosen, vi Guapacha. Con mi chiquita empecé a bailar, el nuevo ritmo del Guapacha. El nuevo ritmo, ritmo del Guapacha. Guapacha, 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 vi Guapacha. Con mi chiquita empecé a bailar, el nuevo ritmo del Guapacha. Con mi chiquita empecé a bailar, el nuevo ritmo del Guapacha. Guapacha, guapacha, guapacha. Guapacha, guapacha. Guapacha, guapacha.